¡Órale, hombre! ¡Apúrate! ¡Órale, cálate! Es que yo no sé qué es eso tan importante que tiene que hacer Juan Carlos que no llega. Aparte me prometió que iba a venir. Ay, sí, amiga, qué mala onda, eh. La verdad que qué mal que te haya estado plantada. Pero es evidente que las razones que hayan hecho fueron más importantes que tú, ¿no? Daniel, vamos a ver que así, por favor. Oye, pero te va a aventar, Marta. Nadie te va a aventar, por favor. ¿No te van a cambiar para venir a la alberca? Ahorita, ahorita. Sí. Lore, mira, no te preocupes. En vez de imaginarte mil cosas en la cabeza, pues mejor espera hablar con Juan Carlos para ver qué pasó, ¿no? ¿Quién sabe? Igual no sé. Tuvo que hacer algo. Oigan, qué mala onda de Juan Carlos. Yo no sabía que nos iba a dejar plantados. Qué mala onda, eh. La verdad es que es muy raro, ¿sabes por qué? Porque está bien apuntado. Ay, bueno, pero con él no se puede contar, la verdad. Es que nunca sabes qué va a hacer. No será. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Nos dejamos, nos vamos a ir a un mundo nuevo Y hoy ya podemos ser el nuevo amanecer ¡Seguro! 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 ¿Qué diablos hace Juan Carlos aquí? Debería ser un viejo Pero nada más, ahora está mariachi, le trae ese tipo Ya no sabe ni qué hacer para enamorarla ¡No! ¡Ven que hay que ir a Juan Carlos aquí! ¿Pueden poder seguir cosas o no? Juan Carlos, me encanta, me encanta la respuesta Pero yo entiendo, no es mi cumpleaños, es mi aniversario Juan, la mujer más hermosa del mundo Hay que festejar todos los mismos Juan Carlos, me encanta la respuesta ¡Suscríbete al canal!